Se destaca en primer lugar una serie de medidas que se han adoptado para facilitar y agilizar los trámites administrativos de cara a la gestión que va a tener que hacer la Comunidad Autónoma de Recursos Europeos, que como bien saben, van a venir en los próximos meses a la Comunidad Autónoma de Canarias y que va a haber que gestionar. Y que, por lo tanto, desde hace bastantes semanas, el Gobierno está trabajando en medidas que permitan tramitar estos recursos de la forma más ágil posible y más simplificada posible. Por lo tanto, hoy hemos aprobado alguna medida en este sentido y seguiremos trabajando en esta línea y se seguirán adoptando acuerdos en este sentido. En segundo lugar, también destacan una serie de convenios suscritos por la Agencia Tributaria Canaria con dos municipios, en este caso de la isla de La Palma, para mejorar todo lo que es el cobro en vía ejecutiva de deudas tributarias. Los dos municipios de La Palma, en este caso, son El Paso y Tijarafe. Y, como saben, este tipo de convenios son habituales porque la Agencia Tributaria Canaria tiene más medios y mayor capacidad para realizar este tipo de gestiones para los municipios. y, por lo tanto, suele ser habitual este tipo de convenios. Son una renovación de convenios que ya existían. Con el tiempo, pues, se han ido, digamos, caducando. Y ha habido que rehacer y volver, digamos, a activar. Finalmente, los dos temas que se trataron, en último lugar, fueron el decreto ley de ayudas. Como saben, estaba previsto en el orden del día, pues, el decreto ley por el que se regulaban las bases y la convocatoria de las ayudas diseñadas por el gobierno para los autónomos y pymes en Canarias hacer frente y, digamos, ayudar ante la difícil situación que están atravesando por la incidencia de la pandemia. En este sentido, hay que compartir, o un poco se trató en el gobierno, la necesidad de introducir una serie de mejoras que permitiera agilizar, simplificar y lograr, en definitiva, que el dinero llegara lo antes posible a los autónomos y a las pymes. Y para poder, digamos, analizar esas mejoras un poco más de tiempo, la determinación que ha hecho el gobierno es dejar el asunto para el próximo lunes, que se celebrará un consejo extraordinario de gobierno para aprobar el decreto ley que regulará y que impulsará esta importante iniciativa. Hay que destacar que es una iniciativa, vamos a llamarla pionera, porque por primera vez se regula una convocatoria de subvenciones por esta vía, la del decreto ley, que ha implicado un trabajo muy intensivo, muy coordinado y en equipo de varios departamentos, en concreto el departamento de Hacienda, el de Economía y el de Turismo del gobierno, han estado trabajando incansablemente para mejorar estas bases y lograr que la ayuda sea lo más ágil posible y que su tramitación también sea lo más sencilla posible para los beneficiarios. Y como suele ser habitual en todos los consejos de gobierno, hicimos un repaso de la situación epidemiológica, la evolución de la epidemia en las islas. El gobierno, digamos, ha visto que los niveles se mantienen, en principio en todas las islas, en los establecidos, lógicamente, es verdad que hubo una revisión muy reciente, el domingo, y por lo tanto no ha habido cambios significativos. Y también está especialmente pendiente y siguiendo de cerca, la situación de las islas que han ido mejorando sus niveles, que no acaban, en estos días que han pasado, desde que han mejorado, de consolidar esa mejora. Entonces, hay un cierto seguimiento de esta situación y por ese motivo, también aprovechando la sesión de Consejo de Gobierno extraordinaria el lunes, volveremos a hacer un análisis, aprovechando la información que vayamos añadiendo a lo largo de los próximos días, para poder hacer, seguir haciendo ese seguimiento estrecho de cómo van evolucionando los indicadores. Es verdad que también, me olvido antes comentar, lógicamente, de mismo modo que en cada Consejo de Gobierno se hace una valoración de la situación epidemiológica, también, lógicamente, se sigue de cerca. La situación, digamos, de la inmigración en las islas y de un poco la actualidad al respecto. Pero en este sentido, como bien sabe, la posición del Gobierno y la iniciativa del Gobierno se ha ido plasmando a través de las intervenciones que ha ido haciendo el presidente. Hizo el viernes pasado, en el marco o no, en el ámbito del Senado. Y que este lunes que entra va a ser en el ámbito de las instituciones europeas. Ahí es donde está definiendo la comunidad autónoma su posición al respecto. Y en ese sentido, yo, es a esas declaraciones a las que me remito para fijar la posición del Gobierno, digamos, al respecto.